Sí, hay dos cosas que quiero tratar aquí, que es la orden departamental y voy a comenzar por la jovencita Esmeralda, que todavía a todos nosotros nos duele en el corazón. A mí particularmente me afecta, me dolió esa muerte, me dolió como parte de este pueblo, como dominicana, como ciudadana, como mujer, como madre, como madre, o sea, ahí se rompen las aguas porque tengo un hijo que pasó por una escuela, pasó bien, es un hombrecito ya, pero yo pienso en todas las madres que tienen una hija adolescente que está yendo a la escuela. Nosotros sabemos lo difícil que es lidiar con adolescentes, más en este tiempo, que están las redes sociales, que está el desafío. Entonces que venga un profesor y que venga una comunidad académica y que venga gente a decir que es por cómo visten las niñas, que el profesor no se aguanta, cuando un profesor es un papá, un profesor, un maestro es un referente, ahí está ella. Lamentablemente esa chica ya no vive y no vive porque, por el mismo machismo, por la manera en que vemos, por la violencia, por la sin razón. No hay una sola razón que explique una situación de esa naturaleza. Yo estaba preguntando aquí cuando murió, en las circunstancias tan adversas y tan trágicas, que murió en Meralda, que tenía toda la vida por delante. O sea, cuando yo veo gente que justifica eso escribiendo, yo digo, guau, ¿y qué tiene en su mente? ¿Qué tiene en su vida? Nosotros tenemos que trabajar por una sociedad donde a nuestras niñas las protegemos, a los ancianos los ayudamos. O sea, nadie puede estar justificando una muerte porque ¿qué tiene usted en la cabeza? Y en el corazón, sobre todo. Y pensaba, ¿qué pasa en el ambiente académico? ¿Qué pasa en las escuelas? Las escuelas son centros donde usted se da cuenta de lo que pasa con las adolescentes y se da cuenta de lo que pasa con el maestro. Hay una orden departamental, señor director, vamos a ponerla en pantalla. Esa orden departamental es del ministro de Educación. Está formando una comisión, el ministro de Educación, para que elabore un código de ética que lo que busca es regular las relaciones de los docentes, personal administrativo con las niñas y niños de nuestra escuela, con esos estudiantes preuniversitarios. La orden departamental, que es este documento que ustedes ven en pantalla, fue emitido el día 7. Yo ayer no estuve en vivo y por eso no lo traje, pero fue el día 7, han pasado dos días, 48 horas, pero está como nuevo, donde se integra a todo un grupo de personas. Y básicamente me parece que la comisión de hechos que están reñidos con la ley, la comisión de asuntos de profunda delicadeza, el Ministerio de Educación está reconociendo que hay una situación en las escuelas. En este momento, ahora, hoy, hay nueve profesores sometidos a investigación por parte del Ministerio de Educación, nueve, con el mismo tema de Esmeralda, nueve. Por acoso sexual, por relaciones inapropiadas. En esas palabras, relaciones inapropiadas, caben muchas cosas. Van desde sexo explícito, acoso, noviazgo, o bueno, situaciones más duras, otras menos duras, pero hay nueve. Eso lo tengo confirmado. Son nueve expedientes que tenemos en este momento abiertos. Como expediente, no quitemos las quejas. A mí en una oportunidad vino a verme una maestra que trabajaba en el Ministerio de Educación y me dijo lo siguiente. Hay dos profesores que se dedican a acosar a niñas y lo han ido trasladando en el Distrito Nacional de escuela en escuela. Supe de casos de tragedias que estuvieron precedidas por denuncias y no se hacía caso. Entonces, tiene que funcionar la escuela, tienen que funcionar las asociaciones de padres y amigos, tiene que funcionar el Ministerio de Educación. Cuando hay una denuncia, se pone caso. Cuando hay un acto, se pone la denuncia. Es decir, la comunidad educativa tiene que constituirse en un centro de protección de nuestras niñas y niños. Mucha violencia tenemos en las calles como para que nuestras niñas estén sometidas a un acoso de esta magnitud. Es verdad que no son casos generalizados, pero también es verdad. Como el de Esmeralda, que terminó en tragedia. Pero también es verdad que la mayoría de nosotros pregunten conoció a una niña o a un niño, la gente joven sobre todo, la gente que está en las escuelas, que fue acosado o que el profesor le ofreció pasarle la materia de matemáticas a cambio de una noche. Eso pasa. No solo en el ámbito de la educación primaria, también pasa en las universidades. Para mí constituye una vergüenza y una pena que haya maestros reconocidos como acosadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, que usted encuentra cantidad de historias de maestros que entonces son trasladados o salen o son despedidos sin decirles por qué, pero todo el mundo sabe por qué y terminan en otra escuela. Aquí hubo una universidad donde una chica puso en línea, publicó la fotografía de un maestro desnudo, que se hizo una fotografía desnudo y después dijo él que no, que eso él no sabía, que era como un montaje, pero no sometió a la muchacha. Yo siempre me recuerdo, esa noche esa universidad fue tendencia. Entonces hay que ponerle un límite a eso y sobre todo para nuestras niñas que no están ni en la capacidad y que constituye una profunda agresión. Son sacar niñas, perseguirlas, hostigarlas y hacer cambios de favores sexuales. Porque ese maestro, hay que recordarlo siempre, está en una posición de poder. Cuando usted está, cuando usted es un adolescente, una niña, y usted está frente al maestro, usted está frente a Dios. Usted piensa que esa persona es Dios. Cuando usted crece, usted sabe que esa persona es otra persona igualito y que su vida, que es otra gente normal. Pero es frente a Dios, entre una gente de poder para que abuse de esa manera. Así que yo saludo esta orden departamental. Esperamos y tenemos mucha esperanza, y yo espero mucho, de esa comisión que tomen decisiones y que el Ministerio de Educación ponga costo. Porque no es posible que en estos días tengamos, por ejemplo, una escuela en todos los medios de comunicación cuando hace más de un año que esa escuela había sido denunciada. Y a mí me consta, porque he participado en la denuncia, y a mí me consta, porque esos videos de esa escuela cuyo nombre no voy a citar, no son los primeros ni es la primera situación, y hablé con gente del Ministerio Público, hablé con gente del Gobierno Central, y hablé con gente de Educación. Y lo dejan pasar un día tras otro hasta que llegan a esa profundidad y hasta que se les sale en los periódicos. Debo decir que con respecto a esa escuela, tuve conversaciones con el Ministerio de Educación hace más de un mes, y ellos adoptaron decisiones. Hay dos personas sancionadas por negligencia y hay una intervención en esa escuela. Como dije, no digo el nombre, porque lo idóneo hubiese sido que nunca se hubiese dicho. Creo que tengo una pausa desde la última, señor director, y estoy regresando de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!